Música Si estamos a dedicar haciendo los ensayos finales para comenzar lo más pronto posible ya con trenes de carga de aquí a la dorada y de pronto en intermedio y ahora vamos a tratar de organizar ya los trenes más de ahí que la operación es perfecta y ya no es un problema nuestro sino por el operador o por las cargas pero ya estamos listos para empezar Cargas hay y el producto está listo Más o menos para cuando se lo necesita Estamos con los operadores pero nosotros pensamos que en el próximo año ya empezamos ya a llevar hasta la dorada pero en los próximos meses y tendrán a hacer algunos trenes aquí a lugares más próximos o sea, llegan a la dorada pero todo está listo y todo lo que venden los operadores, los operadores, cargas minerales todos estamos, los equipos, toda la organización estamos trabajando con la ANI, con los operadores, con todo el tren o sea, que estamos listos para empezar y creo que el tren llegó para quedarse a la sociedad portuaria en ese momento ¿Qué es un gran logro para el Puerto? Yo creo que es un gran logro para el país el transporte es un eslabornado de la cadena logística del transporte y es un eslabornado, creo que es un éxito del país un éxito del departamento es un éxito de la alcaldía, del trigo o sea, que esto hay que trabajar todo porque esto va a generar fuego, va a generar riqueza vamos a ser más competitivos y va a venir mucho más carga aquí a San Ramarca como va a ser, nos vamos a acercar más a los clientes, a los locales creo que es un esfuerzo del barrio ¿Qué venta, José? ¿Qué venta, José? ¿Qué venta, José? ¿Qué venta, José? Bueno, sobre todo que es más barato es una opción viable, una opción eficiente de llevar carga y estamos activando el perrocarril para tener un transporte municipal o sea, el perrocarril, el transporte de carreteros y que los exportadores e importadores pueden importar y exportar a los bancos ese es el problema de los bancos es el problema de los bancos yo pienso que al final el más beneficiado es el cliente, al final los consumidores, no de transporte no hay un sector exacto todo, todo pero el problema de la cadena logística del transporte es que si no llega el cliente final hey, todos los que vamos a un supermercado todos los que compramos en los supermercados compramos un auto todo lo que se compre no llega más barato en el mercado ¿Qué producción tiene el cliente final y el cliente final nosotros queremos sacar estamos hablando de trenes semanales vamos a empezar posiblemente uno quincenal después dos semanales y así vamos a ir creciendo por cuatro años no se puede empezar de un día para otro porque no... el tren hace mucho tiempo que no funciona entonces hay que ir paso a paso es mejor ir seguro y no se presenta un problema es que hay que trabajar con la comunidad que está ligereña la vida del ferrocarril o sea, hay mucho por hacer es que hay que irse adaptando la gente tiene que ir tomando conciencia haciendo una experiencia de uno para otro para arriba y trabajar sobre todo en la comunidad ribereña al ferrocarril desde aquí hasta ahora hay que trabajar con todo el mundo en la comunidad y en la comunidad y en la comunidad